Hola, hola, probando. Pues nada, empezamos en breve. ¿Cuál es vuestro nivel? Si nos podéis decir un poco. Si sabéis hablar mucho, si habéis estudiado durante muchos años español, si no, no, de ser orientllandos, ¿cuál es el que me has estudiado durante lalecat? Empezamos a las 3 horas de Bulgaria. Ok, nos comentan Nicole que lleva 3 meses estudiando, muy bien. Hola, Víctor. Ok. Ok. Dos minutos y empezamos. Muy bien. Muy bien. Voy a hablar sobre todo en español. Estoy ahora en español. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Y espero que podáis ver mis transparencias. El PowerPoint. Vale. La clase es muy interactiva. Si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat. Paradme. Vamos a ir más lento o más rápido, dependiendo de cómo os sintáis. Así que, primero en este curso vamos a ver qué es español. Para ustedes, en este curso, ¿qué es español? Desde 2009, en Bulgaria. Porque somos nuevos en Bulgaria. Y después y después y después, vamos a ver qué esperamos de este curso. Ok. A ver qué esperamos de este curso. Vamos a hablar hoy de trabajo. Así que, primero de todo, ¿qué es espaniseando? Aquí lo hemos definido como espaniseando. Es tu sitio para aprender español de forma rápida y sencilla y mejorar tu carrera profesional. Es el lugar donde se puede aprender español por un modo rápido y lento, para que se pueda mejorar tu carrera profesional. una carrera y le acuíscate que tu hobby de mojite, de govorite en hispanski y de las govárate ses hispansi, ok? ¿Qué voy a hispanishando? Ok, primero, aprende español con españoles. Todos nuestros profesores son nativos. Nativos significa que han nacido en España, ok? O que básicamente llevan toda la vida en España y hablan un español perfecto, ok? Ok, nativos означaban jorata, cuíto se rodili en España, o que muchos días vivían con muchos niños en España. Sería el tiempo aquí. 2. Aprende español con menos gramática y más conversaciones y lecturas. Ok, esto означaba que te enseñas español con menos gramática y con más... Entonces, escucha y conversaciones de la palabra. Ok. Nia va a hispanishando, mislim, que gramática te... ...pueba... 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 ...de... ...naúchite y di nezic. Dato va... ...escame de practicuame, colco to se može povete ses vas, hispanskia, ...con conversaciones y lecturas, leyendo, escribiendo y hablando. Ok? Aprende español centrándote en lo más importante para ti. Si gabas momenta, rebotimbo a fenástránica, coito este... ...cuyato este publicu o mi oaxledo este terní, cadete este možete da e ispírate tezi cursu ve cuitos anai vas nis a vas. Los más importantes para ti. Ok? Aprende español seleccionando los mejores cursos para ti e interactuando con los profesores. Aprende español continuamente enviando preguntas y deberes a los profesores. E postoiano možete da interactuarte sas našti profesori i da ispraštate y que habito ideje vaprosi cuito imate za po hispanskia, no? Aprende español. Aprender... Ok? Ok? Cáquo da učakvame od nescašnia curs? Verás komo es el metodo que usamos para que nostros alumnos aprendan español. Šte vidite kak e metodo que usamos para que nos enseñan ispanskia našti učenici. Será un curso que comprenderá todos los niveles, en este caso, de intermedio. Vale? Un segundín. Lo vamos cambiando. Intermedio. Ok? Sreden curs? Sreden no nivo, od be et no, od be et ve, ce autu sreden no nivo. Dov nescašnia curs? No empezaremos desde cero. Niamada počfame od nugueta. Es un curso que se centra en la lectura, conversación y escucha. Nae vajuntunas e chetene, rozgubarene i sushane. Ok? En esta ocasión, no habrá conversación con los alumnos. Tozikurs go pravim xres youtube. Vida, niamada, možete, da govorite. No, v cursos, que se publicuam en el siguiente día, se ima máximo de estudiantes, de 5 o 10, para poder hablar con los alumnos y los alumnos. Curso interactivo. En el que podrás hacer preguntas constantemente. Ok? Mujete, da, da, suágante vaštiva prosi v četena YouTube. Curso gratuito. Bescuáte un curs. Curso que gira en torno a una temática. Curso que jato es barfue et na tema. trabajo nesca e rauta nivel veros ok en este caso está de su tren y más me curso por no chao no nivo acuíscate y me gusta pisan todos y curso acuíscate de upreglera tepac hablaremos en búlgaro y castellano este govorim na búlgarsky y na hispansky y hispansky castellano hemos de ser casva hispansky castellano y español cualquiera de las dos hemos de ser disposed de ti yumi también castellano por obrer es otro hispansky y vamos justo todo que es amo con hispania no hispansky y castellano seguro y ser su latinoamérica y te canto vamos a aprender más allá del abecedario y cosas que nos hacen perder el tiempo ni a ni a ma nesca de se ucheme na kaga se proiznaçat zeliciente bukvi ili e ti a raboche kutu ni a mislim che e babat e m ucenito na un estudiante, ok, cursos en directo, eventualmente se publicamos en otros cursos, los que nos ayudamos, y Google Translator, ok, es muy importante, yo voy a hablar aquí en español, más de lo que en español, si no sabéis algo en YouTube, también se utiliza Google Translator, ok, que vamos a ver hoy, el índice, índice o agenda de hoy, los puntos que vamos a ver hoy, palabras que vamos a aprender hoy de la temática trabajo, ok, hoy, el tema de hoy es trabajo trabajo y aquí vamos a aprender algunas palabras sobre esta temática o tema. Bucabulario, como en inglés cuando escribamos una dipolección, tenemos es por vocabulary, learning, writing, listening, speaking. Tengo un texto en el que vamos a trabajar. Vamos a leerlo. Yo voy leyendo y tú en casa también. Una buena imagen siempre da un mejor resultado tanto en entrevistas de trabajo como en general. Todos sabemos que las capacidades de cada individuo no tienen por qué ver con la imagen que da o la vestimenta que usa. Lo más importante de un trabajador está en su actitud y forma de trabajar. Aún así, muchas empresas siguen teniendo un código de vestimenta dependiendo del sector y unos requisitos en cuanto a piercings y tatuajes. Analizaremos algunos sectores donde la imagen sí importa a la hora de desempeñar nuestro trabajo. Sector empresarial. Cuando hablamos de la vestimenta del sector empresarial, a todos nos viene lo mismo a la cabeza. El traje. Tanto hombres como mujeres han acudido con sus respectivos trajes a trabajar a lo largo de los años. Se recomienda dar una imagen seria. Aquí, esto sería sin acento. Seria. Seria. No sería. Seria es el verbo. Seria es udarenie. Bes udarenie. Seria es seriosna. Sin destacar mucho en cuanto a, tux lipsfa, na bukfa, a, colores y estilo de prendas, las cuales pueden transmitir menos profesionalidad. Casual Friday de Estados Unidos. Poco a poco, el código de vestimenta de las empresas está cambiando y permiten a los empleados ir a trabajar con un look más informal. La iniciativa Casual Friday es una de las razones de este cambio, ya que desde la década de los 90, muchas empresas estadounidenses lo aplican en sus oficinas. Permitían desprenderse del traje los viernes y acudir con una vestimenta más informal. Punto. Sector de la imagen. Aquí, hablamos de justo lo contrario. Tenemos que vender con nuestra imagen. Por lo que es muy importante que tengamos un estilo más marcado y transmitamos personalidad. Es un sector amplio y, aunque depende del tipo de trabajo, es recomendable estar al tanto de la moda actual y aplicarlo a nuestra manera en nuestra vestimenta. Cuando se pronuncian, cuando se pronuncian con la palabra, cuando se pronuncian con la palabra, como por ejemplo, vestimenta, y con la palabra vestimenta, con la vestimenta se van a ver algo entre V y B. Vestimenta. Ok? Sector educativo. El sector educativo. El sector educativo. El sector educativo no tiene ningún código de vestimenta, pero puede depender del centro. Cada persona es libre de acudir al centro de trabajo como quiere, siendo un look casual, cómodo lo ideal. Al trabajar con personas, en este caso con niños y jóvenes, no es recomendable destacar demasiado y evitaremos vestir looks muy marcados, ya que podemos ser una referencia para ellos. Sector de la salud. Volvemos a lo mismo. No hay ningún código de vestimenta, pero un look cómodo es lo mejor en estos casos. Aun así, debemos transmitir profesionalidad y seriedad, por lo que el chándal no será una de las opciones. En general, debemos ir a nuestro puesto de trabajo con un estilo adecuado y con ropa en buen estado, para no transmitir dejadez, ya que aunque seas el mejor en tu trabajo puedes dar mala imagen. El texto sobre el que trabajaremos hoy. En este texto, debemos saber cómo significan estas palabras. En este texto, debemos asegurarse. En este texto, debemos saber qué es el mejor trabajo que llegan a la necesidad. Búfite I, Ili, E, se pronuncia C, C, ok, no C, C. Estamos en Latinoamérica, se pronuncia, tú vas, te voy de capacidades, no vas a España, tú vas a capacidades, ok. Trabajador, actitud, empresa, código de vestimenta, requisitos, trabajo, cabeza, tukeza, traje, colores, profesionalidad, oficinas. Ut wagolite, ut texta, smeisbrali, da, del verbo dar, que va a ser muy imposible, tes wagolites spregnative, estos verbos están conjugados, ok. Sabemos, tienen, usa, trabajar, pronuncia con Z, ¿a qué te refieres? Con, de que, imate predvit, pronuncia con Z, analizaremos, hablamos, viene. Duma, se es bukva V, ut natcha auto, tu vai, ne, viene, amistibode, viene, ok, viene. Recomienda, acudir, vender, pac, ne, vender, amie, vender, ok, se es bukva, pronuncia con Z, es bukva. Transmitir, destacar, volvemos, ok. Buena, mejor, importante, más importante, informal, amplio, recomendable, actual, libre, cómodo, adecuado. Y poco a poco y demasiado, tozi text, ako iskate da vidite kade sme go namerili, tazia stranita tamo. Ok. Y tese shte bodat dumite, koji to sme iskarali od tozi text, o koji to shte robotim, vremeto, koji to ni ostaba. Sega. Vtoro, vokabulario, sobre la temática trabajo. Vokabulario de la temática trabajo. Temata, rauta. Dumite, koji to šte naucim sega, sa tesi. Možite da pisiteva fa txata, podeis escribir en el txat, kui dumi dosi ga ne snaete kakpo us na txabat. Ok. Las palabras que no, de las que no sabéis el significado ahora mismo. Ok. Entonces, počfomi et na po et na. Empezamos una por una. Vestimenta. Vestimenta os nechava oblekuo. Significa oblekuo. Vestimenta se puede usar tamén ropa. Ok. Vestimenta sería como la ropa en general. Vestimenta se oblekuo en general. Ok. Možite da kažite. La vestimenta que usa, me gusta mucho. Oblikuo to ko eto pouzo, miha rešo amnogo. Ok. Sektor. Sektor. Vestido e roklan. Vestido. Us nechava roklan na bougerski. Significa roklan en búlgaro. Sektor. Bueno, en español se pronunciaría sector. Udareňe tu etuk. Ok. Sektor en búlgaro. Capacidades. Vesmožnosti. Trabajador. Sužite u ili rabotnik. Actitud. Obedenie. Empresa. Compaňa. I di firma. Codigo de vestimenta. Dress code. Dress code. En el inglés dress code. Requisitos. Izeskvanía. Trabajo. Rauta. Našto tema. Neska. Cabeza. Guava. Ok. Cabeza es esto. Traje. Costiun. Colores. Tveto B. Profesionalidad. Profesionalism. Oficinas. Offici. Ok. I siga guagolite. Guagolite cu itusas pregnancy. Ok. Da. Del verbo dar. Ok. Dava. Roi dava. El da. O ella. Sabemos. Ni es naim. Del verbo saber. Ok. Tienen. Ima. Imat. Te imat. Ne imajtami. Te ima. Del verbo tener. Ok. Usa. Ispouzva. Toj del verbo usar. I taká. Možete. Víja. Săsto. Da. Ghi pisete. Do. Dumite. Zăpunete. Zăde. Ima. Zăde. Zăde. Svalite tozi PowerPoint. Vă flinca cu ituă. Vă fxate. Ok. Na YouTube. Para descargarte el PowerPoint. El link. Que está. En el chat de YouTube. Trabajar. Darabotim. Bueno. Darabotia. Ok. Trabajar. Goa goa. Bese se spregni. Sin conjugarlo. Analizaremos. Ste. Analisirame. Si. Bodhishtr. Hablamos. Goa goa. Boream. Bueno. Aquí sería el verbo sin trabajar. Y aquí sería el verbo analizar. Hablamos. Hablar. Viene. Irva. De venir. Toi. Irva. Él viene. Ella viene. Recomienda. Preporatxfam. Del verbo recomendar. Acudir. Ves pregna-te. Pender. De prodavam. Acudir es utiva. Transmitir. Predavam. Predava. I te predavam. Transmitir. Ves de vos pregnis. Antes de conjugarlo. Destacar. Sentir. Hay tem. Highlights. No hispans. Que destacar es destacar algo. ¿Vale? Por ejemplo, esta palabra está destacada porque está en negrita. ¿Vale? Volvemos. Brextame-se. Del verbo volver. Adjetivos. Buena. Dobrar. Este puede estar. Esto es femenino. ¿Vale? Mejor. Nay dobre. Po dobre. Mesto. Nay dobre. Este puede. Po dobre. ¿Ok? Po dobre. Importante. Más importante. Vas no. Nay vas no. Po vas no. ¿Ok? Nay vas no. Sería lo más importante. Pero. Pero. Po arno. Más importante. Informal. Neformal. Amplio. Golán. Xerox. Podobre. Xerox. Ok. Tu. Este puede. Amplio. Es como. Xerox. Ok. Este. 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 Vescuatno es gratis, más que libre. Libre sería... Tiene libertad, ¿vale? O sea, no está atado, ¿vale? Vescuatno no. Comodo, удобno. Adecuado, ¿podrías? Ok. Y siguientes palabras, poco a poco, poco a poco. Demasiado, ¿túrde? Ok. Ok. Da przypomnim, te zi dumi, koji to za sredno nivo biha bili malo po trudni, može da se kaže, če sa vestimenta, código de vestimenta, ok, profesionalidad, no profesionalidad, kato profesionalizam nogu nak vidumi, no es complicado. Pos, li tuk analizaremos, akudir, transmitir y destacar, ¿vale? Adjetivos, pues, un poco más complicado, podría ser amplio, recomendable, ¿vale? Y poco a poco, malo po malo, demasiado, demasiado, es tverde, demasiado, es tverde, nogu. Ok. Tuk se bude tverde, nogu, más bien. Mose de que lo corriguam. Tverde, no, go. Vale. Es muy valioso estudiar la familia léxica de una palabra. El primer trabajo es trabajador, 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 trabajoso, que se puede trabajar básicamente. Hablamos, guborim, hablador, es muy hablador, habla un montón, muchísimo. Hablado, habladora, bueno, habladora sería el femenino de hablador, yae, habladora, yae, habladuría, sería el sustantivo de hablar. Trabajoso, sí, sí, podría ser complicado un sinónimo de trabajoso, vale, que exige mucho trabajo. Mejor, podobre. Mejoría, podobriávane. Y mejora, también, podobriávane. Estas dos significan más o menos lo mismo. Mejorare de podobrís. Y mejora, si en esto podobriávane se podobri. Ok. Ok. Isegá, shtén apichem lexicauntos y meisus desitri dumi. Por ejemplo, para empresa podría ser emprender. Ok. Cuatro, y la acuí es un par de business. Negó la firma. Podría ser empresario. Businessman. Ok. Y la acuí es un par de firma. En préstito, tu va a evitar préstamo. Es un tipo de préstamo. Vale, es un tipo de inversión. destacar cuando algo es destacable en esto vamos a ver en búlgaro destacable 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 es algo es 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 libre cuando alguien es libre libre es libre libertad 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 liberar liberar liberación liberación освобождение ok y así y así y así en cada palabra si puede que se puede que se puede que se puede ser más fácil de aprender nuevas palabras ok siempre hay lenguaje algo que es una palabra una palabra y adjetivo y y así y así y así y así vamos a comenzar con la lectura del texto que vimos antes sobre la tema trabajo pero ahora vamos a leerlo una una y una 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 buena imagen siempre da un mejor resultado tanto en entrevistas de trabajo como en general ¿ una buena imagen? una buena imagen dado un mejor resultado Tanto en entrevistas de trabajo como en general. Esta palabra es tanto. Normalmente se utiliza tanto como. Todos sabemos que las capacidades de cada individuo no tienen por qué ver con la imagen que da o la vestimenta que usa y lo podemos hacer. Todos sabemos que las capacidades de cada individuo no tienen por qué ver con la imagen que da no tienen por qué ver con la imagen que da. Lo más importante de un trabajador está en su actitud y forma de trabajar. Pero lo más importante de un trabajador de un trabajador es la actitud y la relación de trabajo. Lo más importante de un trabajador es la actitud de un trabajador de un trabajador. Nueva compañía se usan el dress code y se usan los sectores que se usan el dress code por lo que se usan los piercings y las actividades. Analizaremos algunos sectores donde la imagen sí importa a la hora de desempeñar nuestro trabajo. Se analizaremos el trabajo. Se analizaremos el sector en el sector, en el cual se usan el trabajo. Se usan los citería como este texto para el retorno. Se importar. ok jugato el aco si si haces eso a cupra visto va si haces eso tu gaba llama de imá udadeña entonces no estará acentuado sector empresarial business sector ok cuando hablamos de la vestimenta del sector empresarial a todos nos viene lo mismo a la cabeza el traje jugado por favor y se obligó of business sector ni van a un susto costumante ok tanto hombres como mujeres han acudido con sus respectivos trajes de trabajar a lo largo de los años presgodínite a lo largo de los años presgodínite y mazete y genite tanto hombres como mujeres tu va y y en hispansky es tanto como tanto mujeres como hombres y genite y mazete y va a dar a votar s'hautbetnites y costumi han acudido con sus respectivos trajes a trabajar ok se recomienda dar una imagen seria preparado preparado se se recomienda preparado se desea de serios en obras y límites imagen seria serios en obras y límites sin destacar mucho en cuanto a colores mi estilo de prenda prendas 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 en una prenda una prenda en la dreja en abuso y pantalón y prendas prendas de forma o no a vestimenta de por forma ok se recomienda dar una buena una imagen seria que ves que aquí se acento de seria ok sin el acento seria serios no sin destacar mucho en cuanto a colores y estilo de prendas ok ves de ser na na blagam noguo pod nosenye na cvetovete y estilo na oblicuata los cuales pueden transmitir menos profesionalidad cuito o sea teji cvetovete y estilo na oblicuata mojita para de por maocu profesionalism transmitir menos profesionalidad casual friday de estados unidos ok poco a poco el código de vestimenta de las empresas está cambiando maocupo por maoc poco a poco dress codec el código de vestimenta na firmite de las empresas se promenya está cambiando i permiten a los empleados ir a trabajar con un look más informal Y te, pues, volabas, na, sujítelite, ili, rabotnitzite, deutívat, narabotas, po, ne formalen vid. Ok? La iniciativa Casual Fridays, iniciativa de Casual Fridays, es una de las razones de este cambio. Es una de las razones de este cambio, ya que desde la década de los noventa, te quedaste, dividiste, 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 muchas empresas estadounidenses lo aplican en sus oficinas, no van americánske compañí y apriluagat suite oficina. Ok? Aconegues viat en esto, go pisete y va a chata. Si no entendéis algo, lo escribís en el chat o en el Facebook, ili va a funcionar si a Facebook. Sector de la imagen, sector, no, sector de la imagen, na boulgarski, sectora na vida, na izobraženiet. Aquí hablamos justo de lo contrario. Tu, que govorim, zatočno obratnuto. Ok? Lo contrario obratnuto. Justo, točno. Točno obratnuto. Justo lo contrario. Treabba da pro dabame. Tenemos que vender, tenemos que vender, aquí. Vender, no vender. Vender. Con nuestra imagen. Simajasi. Sosnaxia, imaj. Nuestra nasia. Imagen, imaj. Por lo que es muy importante que tengamos un estilo más marcado y transmitamos personalidad. Taká, si es muy importante que tengamos un estilo más marcado y que predademos individualidad. Da predademos personalidad. Es un sector amplio. Ok? Tu vai, širok, sector. Širok, ili amplio. Gulam, sector. Y aunque depende del tipo de trabajo. I popriči zavisi utvidenarabuta, narabutata. Ok? Del tipo de trabajo, vida narabutata. Es recomendable estar al tanto de la moda actual y aplicarlo a nuestra manera, en nuestra vestimenta. Vale? Y preparatíte uno, en nuestra vestimenta, en nuestra vestimenta. Obligo. Vestimenta, ropa. Tu vai, uta, sectora na izoproxenito, moda. O sea, sector na moda. Cade tu, revistas, por ejemplo, de trabajo, modelos, etc. Sector educativo. Ok? Obras ubatelen, sector. Ok? El sector educativo no tiene ningún código de vestimenta, pero puede depender del centro. Obras ubatelen, sector, ni amadres, code. No moži da zavisi ut centra. Centra, fai, eska, kasi, zavisi utchilisto, ili, universitetta, i takanatak. Ok? Cada persona es libre de acudir al centro de trabajo como quiere. Se kichovek može svobodno da utiden na rabotno tomiasto kaktuiska. Como quiere. Siendo un look casual, cómodo lo ideal. Tu va, tu vais detenie, mauco strano. Has viscado a, siendo lo ideal, un look casual, cómodo, vale? Pero no pasa nada, está al final. Lo ideal. Y tu vais, cada caso, kato ideal ni ato, doben, ne brezen benshen vite, ideal no to. Al trabajar con personas, kugato rabotite sa jora, personas jora, trabajar rabotite. Kugato se rabotite sa jora, azgo bih preveo po dobre. Esa soto ga guanez pregnat. En este caso, kongiños i jovenes, ok? Todis ucheis de zaimu adeji. No es recomendable destacar demasiado. Ne preporachiteuno dese otkroyabate prekaleno. Ok? Y evitaremos vestir looks muy marcados, ya que podemos ser una referencia para ellos. Y nos, te, izvijakvame, da nosim, novo, podchertan, benshen bit, taj, koto, možem, da budem, orientir, za tia. Ok? Lug, dumata lug, idva od anglijska, ne ispanska, na bolgarski, se, kaza lug. Ok? Sektor de la salud. Hospital, y todos, médicos, y tal. Volvemos a lo mismo. No hay código, ningún código de vestimenta. Brastame se camcete su tonesto. Niamadre scout. Pero un look cómodo es lo mejor en estos casos. No, udobniat, benshen bit, en ai dobriat v tesi sutei. Ok? Ok? Aun así, debemos transmitir profesionalidad y seriedad. Va prekito va, triabba da predadem profesionalizam i seriosnost. Ok? Profesionalidad, profesionalizam i seriedad, seriosnost. Takache antugat, antugat, nyamade vade en out of jitte. Por lo que el chándal, antugat, chándal, no será una de las opciones. En general, debemos ir a nuestro puesto de trabajo con un estilo adecuado. No escucha. Y con ropa en buen estado, para no transmitir dejadez. Katutchau, en general. Todavía viene que cuando os verspate de un texto, mozita de que os pospate, katutchau, en general. Trabba da utidem, narabotmentos y miastos, pod choleasht, stiu, y regi, dobrosa estudiánia. Ok? Con un estilo adecuado y con ropa en buen estado, dobrosa estudiánia. Para no transmitir dejadez. Zada nebredadem nebrednost. Ok? Que no nos importa. Ya que aunque seas el mejor en tu trabajo, puedes dar mala imagen. Tecoto duri desdenai do brif rauttasi moz de dete vosh imach. Ok? Acuimente va prosi. Si tenéis preguntas, lo vais poniendo en el chat. Sega, verju texta. Ok? Verju texta. Ni aste mozim deu guborim. Vamos a poder contestar a estas dos preguntas. Según el texto. Según el texto. Ok? Vav texta, ¿no? Vav texta. A. Las empresas no usan código de vestimenta. Firmite ni espousad dress code. Algunas empresas tienen código de vestimenta. B. Ni a cui firmi ima dress code. Ninguna empresa tiene en cuenta la actitud del trabajador. Ni cuya firma... Esto lo vamos a traducir con el Google Translator. Aquí. Aquí. Ni tu edna compañía ne odchita odnošenieto na rabotnika. Ili za nicoja firma ne važno odnošenieto na rabotnika. Ok? Cui out tritie viarnatam? Cual es la respuesta correcta? Ok? Mientras tanto, vamos a las dos. Verdadero o falso? Ok? Istina ne viarno. A. Las empresas tienen un código de vestimenta cada vez más estricto. Firmite ima ti din dress code. Se postricten. B. En el sector educativo no hay una forma de vestir concreta. Vef. Sektor na obršu bányetu. Ni amai din dress code. Conkreten dress code. Nacen na vestir na vestir na vestir na nocena na dreji. Ok? Es importante transmitir una imagen, transmitir una imagen de profesionalidad en el sector salud. Vef. Vef. Dejut. Dejut. Mijmats. Profesionalen. Ok? Vef. Sektor na salud. Entonces, según el texto, la correcta sería, algunas empresas tienen código de vestimenta, ¿vale? Esta sería la correcta. ¿No todas? Nefsichke. ¿Las empresas no usan código de vestimenta? No, porque algunas sí. Y ninguna empresa tiene en cuenta la actitud del trabajador, no. La actitud del trabajador es muy importante. ¿Verdadero o falso? Las empresas tienen un código de vestimenta cada vez más estricto. Falso. Es cada vez menos estricto. Si leemos aquí con el casual Friday, las empresas cada vez están más relajadas, no usan tanto traje, etc. En el sector educativo no hay una forma de vestir concreto. Correcto. Verdadero. Ok. Lo vamos a poner abajo. Vale. Sí. Aquí dice, en el sector educativo no tiene ningún código de vestimenta, pero puede depender del centro. Es importante transmitir una imagen de profesionalidad en el sector salud. Ok. Pues aquí en el sector salud, volvemos a lo mismo. No hay un código de vestimenta, pero un look cómodo es lo mejor. ¿Vale? Debemos transmitir profesionalidad. Aquí lo tienes. Y entonces aquí te lo marcas en rojo, en verde y verde. A la derecha, ya se nota la estrenada. A la derecha, este suorgen sinónimite y antonimite en la tesi dumi. Vamos a poner sinónimos y antonimite en la tesi dumi. Vamos a poner sinónimos y antonimos de estas palabras. Más importante. Un sinónimo. Un sinónimo. Uy. Aquí arriba. Un sinónimo de más importante sería más relevante. Relevante e importante, lo mismo. Trabajar, currar. Currar es un poco más informal que trabajar. ¿Vale? Desempeñar, hacer. Lo voy a poner más pequeño. ¿Vale? Y aquí además, si tú pones, por ejemplo, coges la palabra trabajar y pones aquí en Word Reference, trabajar, ¿vale? Te va a sacar, no, aquí pones en plan sinónimos, ¿vale? Pues aquí te va a sacar todos los sinónimos de trabajo o trabajar. Vamos a ver trabajar. Y aquí tienes producir, laborar. Nos preguntan, ¿laburar sería laborar? Las más así que se usan. Producir, ¿sabes? Producir, ¿por qué es esto? Néstor, currar estaría bien, es más informal. Desempeñar, hacer. Cambiando, cambiando, que podríamos poner. De sinónimos. Intercambiando, innovando, diversificando. ¿Cómo se escribe? Nos preguntan. Currar, aquí lo tienes, así. ¿Vale? Currar, con dos R's. Cambiando, diversificando, podrías, no es exactamente lo mismo, pero bueno. Amplio, grande. Recomendable. A ver qué podríamos poner. Aconsejable. Sí. Aconsejable. Recomendable. Tenés, molesta, preporrecha. ¿Ok? Cómodo. Cómodo. A ver. Aquí, digamos. Confortable. Lo único, confortable. No me gusta porque mi hija es un nogo en inglés. Caduma. Agradable. Podría ser. ¿Ok? Y antónimos. Antónimos, aquí tendríamos más, menos importante. ¿Vale? Trabajar, pues cuando alguien va a guiar, por ejemplo. ¿Vale? Sí, o sea, aquí tenemos trabajar. Y tendríamos, pues, balear, holgar, holgar, zanear. ¿Vale? O sea, al final es, no, ni acuicolto ni mojarse a dar a boti, ni la boti. Desempeñar. Podría ser deshacer, el antónimo. Desempeñar. El antónimo, pues, podría ser, no, deshacer, diría yo. ¿Vale? Cambiando. Aquí el antónimo, estacionar, estancando, sería. Podría ser, ¿vale? O sea, al final cuando cambias o te estancas y permanecer, también comentan por ahí. Sí, permanecer, incluso me gusta más, cambiando, permaneciendo, sería. Amplio, reducido. Recomendable, desaconsejable. Cómodo, incómodo. Y así, para las palabras, zanoncite poborzu povichedumi, mozite da uchite sestu, sinonimite y antónimite. Ahora tenemos redacción. Vale. Este punto consiste en escribir un texto de 200 palabras. ¿Vale? Máximo. Y, básicamente, tenéis dos temáticas. Tú van llamando a vos právite, sega, acuískate slet cursa de napísite y din text po coito posida en ispratite, za de vos corregirame. ¿Ok? Y traba desvirete et nauskiat ve temi. Elige una de estas dos opciones, opción 1, opción 2, dos opciones. ¿Vale? Y escribe un texto con máximo de 200 palabras. Siamo, computer, es un crucha. Sí. Aquí. Trabajas en el departamento de recursos humanos de un banco y ha llegado un nuevo trabajador. Escribe un email explicando al nuevo empleado cómo debería ir vestido a la oficina. Vi arrabotite en una banca, en el departamento de recursos humanos de recursos humanos. No sé si no en bambu. Y es un nuevo trabajador. ¿Ok? Napisite un email a este nuevo trabajador para decirte que se obligan de dejarlo en la oficina. Y opción 2, este, explica cómo es el código de vestimenta CI en tu empresa y si cambiarías algo. Obviamente que tres codos de vuestra firma a que se estestuva y dali viste promenio en esto. ¿Ok? Tu vas a posle, te mozite de go napisite y de ni go izpratite y nosotros lo corregiramos y te lo gozpratim de nuevo. Escucha. Esta es la última parte del curso de hoy. Tiene la opción de nuestra de nuestro curso. Ok. Aquí tenemos un video que lo que escucharemos y lo escribimos aquí en este slide, que hay en esta parte, en esta parte. Si no viva aquí en Powerpoint, podéis directamente estar en este link. Y aquí, si no viva aquí y empezamos a ver conmigo. Buenos días, bienvenido. Pobre de lo que escuchamos en el blanco, de hecho tú te quedaste muy bien, de lo que esperamos. Buenos días, bienvenido. Soy Antonio Ruiz, el técnico de recursos humanos del hospital. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Buenos días, bienvenido. Soy Antonio Ruiz, el técnico de recursos humanos del hospital. Buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Casban, buenos días, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Soy Antonio Ruiz. Soy Antonio Ruiz. Soy Antonio Ruiz. Técnico de... Técnico de recursos humanos del hospital. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Soy Antonio Ruiz. Soy Antonio Ruiz, el técnico de recursos humanos del hospital. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Y Gupita. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va por informar uno? Y estoy... ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. Gracias. y estoy urbubaria nada, siéntate, por favor, nada, mochi de gocas y jugadugugoris, nada, nisto, se ni mola, ok? ¿Tenido algún impedimento para llegar hasta aquí? No, he llegado bien porque antes llamé a su secretaria y me dijeron. No, he llegado bien porque antes llamé a su secretaria y me dio unas indicaciones muy prácticas. Además, el autobús que llega a la puerta del hospital pasa... Precisamente delante de mi casa, nada me alegro. Precisamente delante de mi casa. ¿Veis? ¡No, no, no, dure! ¡Toda una suerte! llámame de tú por favor que no soy tan mayor aunque nos llevemos algunos años que no soy tan mayor aunque nos llevemos algunos años hablamos de ti no soy tan mayor aunque tenemos algunos días de ti o sea que vives por el centro y lo pita y lo pita la plaza central cerca de la plaza central mi familia vive ahí desde que llegó a España vizate que cuando él habla con cc cerca faos no chavad si ima guás katuna latinoamericanes ok estoy eut latinoamerica ahora vamos al segundo ¿de dónde es tu familia? de Caracas y estoy gupita ¿de dónde es tu familia? ¿de dónde es tu familia? de Caracas en Venezuela yo ya nací aquí y estoy gupita de Caracas en Venezuela estoy gupita en Venezuela en Venezuela aunque yo nací aquí mi hermano mayor también es en Venezuela yo ya nací aquí pero mi hermano mayor también es venezolano yo ya nací aquí pero mi hermano mayor también es venezolano pues eres muy afortunado porque la zona donde vives es de mis preferidas y estoy gupita pues eres un afortunado y más nuevo casamento porque la zona donde vives es una de mis preferidas ok Paco es nuevo muy afortunado porque la zona donde vives es de mis preferidas es de mis preferidas en este caso es una de mis preferidas y es de mis preferidas en la zona donde vives es de mis preferidas yo voy algunos domingos a tomar el aperitivo a esa plaza y Caso yo voy algunos domingos a tomar aperitivo en esa plaza hay un bar que me encanta el sol no sé si lo conoces Caso no, yo es que no suelo frecuentar mucho los bares de la zona y Caso y Caso no, yo es que no suelo frecuentar mucho los bares de la zona yo soy más de polideportivo yo soy más de polideportivo a mi me gusta más esto yo soy más de bailar 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 Aquí hay un polideportivo en la boulgarskía y tú vas a un polideportivo con muchos deportes. Ok, eso es natación, fútbol, lo que sea. Aquí. Yo debería seguir tus costumbres. Soy más del polideportivo. Pues yo debería seguir tus costumbres. Y estoy cubana. Pues yo debería seguir más tus costumbres. Sí, yo debería seguir más tus costumbres. Básicamente, en bolgarskía es de seguir más tuya navidad. Ok, de hoda. Y volver al gimnasio. Y para la próxima, la última, el gimnasio es en la boulgarskía y en el gym. Gimnasio, ok? Gimnasio. Pero bueno, enséñame tu currículum, por favor. Sí, bueno, he traído dos copias y los certificados correspondientes. Y en tu caso, he traído dos copias y los certificados correspondientes. Y en tu caso, he traído dos copias y los certificados correspondientes. Muy bien. ¿Quieres algún refresco o un vaso de agua? Y tengo pita. Muy bien. ¿Quieres algo, algún refresco o agua? No lo doy. Es que soy Néstor de pies, voy a dar primero. Agua. Un vaso de agua estaría bien. Y estoy, ¿cuál va a dar primero? Un vaso de agua estaría bien. Ok? Pues vamos a ver tu currículum. Y muy, ¿cuál va a dar primero? Pues vamos a ver tu currículum. Ok, te voy a ir al currículum. Sí, bueno, te voy a ir al currículum. Y aquí, ¿cuál va a dar primero? Y ya, bueno, te voy a ir al currículum. Y ya, bueno, te voy a ir al currículum. Y ya, bueno, te voy a ir al currículum. Y ya, bueno, te voy a ir al currículum. Y ya, bueno, te voy a ir al currículum. Y ya, bueno, te voy a ir al currículum. Y ya, bueno, pues las indicaciones muy prácticas. Y ya, mi casa, cada doida pudiéndose no lo practicen. Además, seus tú, el autobús que llega a la puerta del hospital pasa precisamente delante de mi casa. El autobús que llega a la puerta del hospital pasa precisamente delante de mi casa. El autobús que llega a la puerta del hospital pasa precisamente delante de mi casa. Pues nada, me alegro. No lo doyé. Ráganse. Ha sido toda una suerte. Y ya, bueno, te voy a ir al currículum. O sea, que vives por el centro. Te cachas y vives vos centra. Sí, cerca de la plaza central. Da, blízudú, centra en otra plaza. No puedo escribir mis ocho de cuatro, ¿ok? Plaza, ¿no? Mi familia vive ahí desde que llegó a España. Moita familia se ve ahí. Utca tú, duide, vos de España. ¿Ok? ¿De dónde es tu familia? Utca tú, duide, vos de familia. De Caracas, en Venezuela. Ut Caracas, vos venezuevos. Yo nací aquí. Has saludado tú, vos de España. Pero mi hermano mayor también es venezolano. No moya, brat, pogulam. Es tú, vos venezuelas. Pues eres un afortunado porque la zona donde vives es de mis favoritas o preferidas. No existen estos livets. De eso tú, tan que tú se veías en el estado que no hay mucho mejor. Yo voy algunos domingos, algunos domingos, a tomar aperitivo en esa plaza. Hay un bar que me encanta, el sol. No sé si la conoces. Yo soy más de polideportivo. A mí me pregunto a jugar en polideportivo cuando hayas básquet, piscina, jugadoras y así. Pues yo debería seguir tus costumbres, más tus costumbres y volver al gimnasio. Pero bueno, enséñame tu currículum, por favor. Te caíla inace. Daime la vida tu currículum, mola. He traído dos copias y los certificados correspondientes. Conmigo he traído dos copias y los documentos que debes presentar. Muy bien. ¿Quieres algo, algún refresco o agua? Muy bien. ¿Quieres algo para beber como agua? Y así. Represco es... Todo lo que no es agua, sino que no es alcohol. Por ejemplo, alcohol, fanta y así. Aquí van a estar. ¿O en base de agua estaría bien? Idna, ya sabéis. Pues te voy a abrir. Pues vamos a ver tu currículum. Ok. De bien fuera el currículum. Si ya es el Toripad, este vídeo, este es el otro vídeo y este es el texto de Cuitos Méticos. Buenos días. Bienvenido. Ok. Buenos días. Bienvenido. Soy Antonio Ruiz, el técnico de recursos somenos del hospital. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Siéntate, por favor. ¿Has tenido algún impedimento cuando llegaste aquí? No. He llegado bien porque antes llamé a su secretaria y me dio unas indicaciones muy prácticas. Además, el autobús que llega hasta la puerta del hospital pasa precisamente delante de mi casa. Nada más alegro. Así lo da una suerte. Llámame tú, por favor, que no se te mayor, aunque no llevemos algunos años. O sea, que vives por el centro. Sí, cerca de la Plaza Central. Mi familia vive allí desde que llego a España. ¿De dónde es tu familia? De Caracas, en Venezuela. Yo ya nací aquí, pero mi hermano mayor también es venezolano. Pues eres muy afortunado, porque la zona donde vives es de mis preferidas. Llegué algunos domingos a tomar el aperitivo a esa plaza. Hay un bar que me encanta, El Sol. No sé si lo conoces. No, yo es que no suelo frecuentar mucho los bares de la zona. Yo soy más del polideportivo. Pues yo debería seguir tus costumbres y volver al gimnasio. Pero bueno, enséñame tu currículum, por favor. Sí, bueno, he traído dos copias y los certificados correspondientes. Muy bien. ¿Quieres algún refresco o un vaso de agua? Un vaso de agua estaría bien. Pues vamos a ver tu currículum. Ok. 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 En los cursos que se publicamos en los próximos días, en nuestra página, se puede ver pequeños grupos de 5 o 10 personas, para que podamos hablar con nuestros profesores. Como resumen, como todo resumen, hemos visto diferentes puntos sobre una tema, que es trabajo, trabajo. Entonces, después de este curso, podamos ver cómo se pronuncia estas palabras. ¿Qué significan? ¿De qué significan? ¿De qué significan? ¿De qué significan? ¿De qué significan? Después de recitirte pang el texto. Si hay algo que no se preocupa, no escribete nada. O puedes ver cómo nos preguntar. ¿Cómo recitirte este texto? Y, finalmente, aquí te encontraré algunos lógonos. ¿De qué significan? ¿De qué significan? No se preocupa la lengua. ¿De qué significan? Más tiempo en español. ¿De qué significan? No se preocupa. ¿De qué significan? 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 Sí, voy a decir. escucha y tú vas te voy desde el nivel, no te si te voy a tener los tiempos más importantes, lo que tenéis que saber. Voy a decirte futuro, pretérito e imperfecto, pasado, presente, sigas no bien. Formas compuestas, sobre todo este, no hay vegetal, uy, te hablo de gustar y de gustar. Condicional también, tú vas, te voy de, condicional es, haz, acú, te napraven esto, ¿ok? Imperativo y que tú mandas, órdenes, napraven tú vas, ya, esto va, ok, esto también, esto es lo que es importante para saber cómo se utiliza para el nivel. Y subfunción es, cuando ayer, cuando ayer, 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 ayer. Y en la guagolita, que tú mordiste un amerite, con este PowerPoint que tú napravís en este curso, se analizar, analizar, precomendar, preparar, transmitir y tu Tienes que escribir lo que sonido, transmitir, transmitir algo, transmitir algo, transmitir algo, transmitir una idea, ¿Pueda enseñar que fue idea? Primero, muy bien, es posible, ¿ok? Tu usas tu transmitir. Posle imame da, del verbo dar, daba, toi, el da, dar, aquí también, sabemos, mi es nein, del verbo saber. Tienen y mantener, iman, te, iman, ¿ok? Y tu que se espregnan todos estos guagoles, todos estos временos. Usa y despozva, del verbo usar, el guagol usar, de despozvam, trabajar, de trabajar y de trabajar, hablamos, 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 y, viene, idba, acudir, da última más, noñacué a esto, vender, da prodabam, iri, da prodam, destacar, acentírate, destacar algo, ¿ok? Por ejemplo, esto destaca porque es negrita. Volvemos, vrestame se. Y, y, esto es el grupo de los guagol, entre los guagos, matrimonios, Ok. Apovice ucetine, conversaciones desegubori, isvusane. Ok. Na videota, na filmes, na pesni, etc. I takana tataka. Ok. Tu vavesi, sitskus, nas, utuk. Esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda estamos en contacto en el Facebook. Nos podéis escribir cuando queráis y muchas gracias por vuestro tiempo y hasta pronto.